hablo para la sonrisa a ver para la sonrisa hola 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 tío se me puso serio es para los lados hola 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 que sonrisa mas hermosa que es esa belleza que es esa ay ay dios mio que toda esta clase de delincuentes no la presiden mira que cosa mas linda eso es la de bordero? no un chisterino